Ok, con Chiche podés hablar, con todos los demás no. Quiero decir unas cosas, no es inmoral lo que yo hice, Andrea. Yo qué culpa tengo. No, Andrea Viso. Nunca dije eso, eh. Andrea Viso. Es muy fea y es muy fuerte la palabra inmoralidad. Jamás lo dije. Te invito a googlear el concepto de inmoralidad. No, 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 para nada, Yanina. Dije que era legal. Y tenés posibilidad de vacunar a tu mamá vieja, yo haría. Dije que es legal. Y otra cosa, todos los extranjeros que me pegan acá en algún momento fueron ilegales. Yanina, escuchame. Este país les abrió las puertas y les permitió ser legales. Yanina, nunca dije eso, dije que es legal. Yo no hice nada y lo que yo hice me lo ofreció un latino que vive acá y me dijo, tenés esta posibilidad. Yo no tengo la culpa de haber aprovechado algo que el país lo permite. Porque cualquier persona que está en suelo de la Florida en este momento que tiene más de 65 años se puede vacunar. Estoy segura que Ángel, si estuviera acá con su mamá la vacuna, vos querías, Ángel. Yanina, te estoy diciendo algo, escuchá bien. Nunca dije eso. Dije, es legal, es legal, se puede. Acabas de decir vos que es diferente el caso de Ana. ¿Qué diferencia hay entre Ana y yo? Ana es turista y yo también. ¿Y vos qué sabés? Surgió una pregunta con Mariana. No tengo casa, inversiones. Ahí está, surgió una pregunta con Mariana. Que de hecho Mariana dijo, podemos preguntarle a Yanina. No sabemos si tenés vos propiedades o no y si tributás o no. Porque eso para ellos es diferente. Entonces lo que sí decíamos es eso. Yo no hice nada ilegal, porque si no me hubieran venido a buscar. El gobernador lo explicó y lo explicó el presidente del hospital. Lo que no quieren ellos es que la gente se enferme y se siga propagando el virus. Acá viene gente a laburar por temporadas, viene gente tres meses, se va un mes. Está lleno de gente. Lo que pasa es que la gente se indignó. Como en todos lados, como les pasa ahora a los DC5N y todo lo que me están pegando. La gente se indignó porque lo hiciste público, tal vez. Yanina, tal vez el tema de la gente, sobre todo los residentes y eso, es el tema de que lo hiciste público. Que uno entiende también la felicidad tuya en cuanto a...